Más de 200 empresarios de la ciudad participaron del segundo encuentro empresarial de negocios Networking 2019, organizado por la Alcaldía de Dos Quebradas a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Esto con el fin de fortalecer el tema empresarial del municipio, ayudarle a todos estos emprendedores que hoy tienen al municipio en un buen rango para que hagan alianzas, para que se conozcan y sobre todo para que le aporten al municipio que es un municipio emprendedor y un municipio industrial y comercial. Realmente lo que pretendemos con este evento que es una rueda de negocios, un encuentro empresarial es fortalecer nuestro tejido empresarial, como a través de que se mueva más la economía local, que nuestros empresarios de territorio conozcan los productos y servicios de los otros empresarios de nuestro territorio de Dos Quebradas. Muchos se han dado cuenta de toda la innovación, la creatividad y toda la calidad que tenemos en los productos y servicios de Dos Quebradas, así que lo que pretendemos es mover un poco más la economía local. Durante el evento se llevó a cabo rueda de negocios con el fin de dinamizar la economía local en la región. Este es un espacio muy importante porque nosotros como emprendedores buscamos un apoyo, siempre lo hemos buscado y la Alcaldía de Dos Quebradas y la Secretaría de Desarrollo Económico han sido de ayuda grande para nosotros los emprendedores aquí en Dos Quebradas. Realmente son muy importantes porque ayudan a fomentar primero con lo que dicen en el Networking entre empresarios de la región, a conocer diferentes empresas y a poder que ellos también nos conozcan a nosotros, entonces son espacios que ayudan a que nosotros podamos hacer relaciones. A través de esto me ha adquirido más clientela, me ha ido bien todo lo que he expuesto y lo más importante, me han facilitado las empresas que han trabajado con ustedes un dinero para comprar un vehículo, para que la empresa también vaya creciendo. De verdad que gracias a Dios me ha ido muy bien.